¡Hola gente! Hoy tengo el placer de comunicarles que ya somos 1.000 suscriptores en el canal. Así es, 1.000 suscriptores. Para ser más específicos, somos 1.003 actualmente. Y muchísimas gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias gente. Hace relativamente nada, más o menos 3 semanas para que ustedes den una idea, el canal tenía 500 suscriptores. En serio gente, estoy alucinado con lo mucho que han apoyado el contenido del canal durante estos 6 meses, 7 meses que llevo en el mundo de YouTube. Jamás pensé que a alguien le pudiese llegar a gustar mi contenido, así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y como ya había comentado en anteriores videos, a mí me encanta leer sus comentarios, intercambiar nuestras opiniones, etc. Y sé que bueno, eso es algo imposible de mantener a largo plazo, sobre todo si el canal llega a crecer. Pero bueno, yo quiero aprovecharlo al máximo posible, sobre todo en estos momentos que estoy relativamente libre, ¿no? Y como recompensa por todo su apoyo en el canal, voy a realizar otro sorteo. Y hasta me atrevería a decir que es un poquito mejor que el anterior sorteo que realicé. Bueno, si la cámara se mueve un poco, sepan disculpar porque estoy utilizando mi teléfono celular. Y bueno gente, aclarado esto, voy a proceder a mostrarles lo que voy a estar sorteando. Esto que viene en pantalla, estoy seguro que lo conocen todos y cada uno de ustedes, y es precisamente una garra de Velociraptor. Así es, a muchos de ustedes les puede parecer pequeña, tiene exactamente 9 centímetros y medio de longitud, pero es el tamaño original que tenía la garra de este animal, ya que en la vía real, el Velociraptor era un animal muy pequeño, teniendo una altura cercana a los 80 centímetros más o menos, y una longitud que rondaba entre el metro ochenta y los dos metros. O sea, nada que ver al raptor que todos conocemos de la franquicia Jurassic Park. Pero, esto no es lo que yo voy a sortear, esta garra está únicamente para hacer una comparación de tamaño, nada más. Lo que yo voy a sortear es esta belleza, y esta belleza que están viendo en pantalla es la garra del aterrador Megaraptor Namonwaki, el cual fue un dinosaurio terópodo carnívoro megaraptorido que habitó en Argentina en el periodo Cretácico hace aproximadamente 98 millones de años para que ustedes se den una idea. Y esta garra majestuosa tiene un tamaño descomunal de 32 centímetros, nada que ver a la garra pequeña del Velociraptor que como dije antes tiene 9 centímetros y medio. Y si bien lleva el nombre raptor, el Megaraptor no es un dromeosaurio. Es decir, esta garra no la tenía en los pies, como el Velociraptor, Yutaraptor, Deinonychus, etc. El Megaraptor tenía esta garra majestuosa en sus manos, y por eso mismo fue englobado en un grupo familiar totalmente aparte. Esta garra preciosa, obviamente es una réplica, fue realizada por mis amigos de Brabante, la cual es una tienda online donde ustedes pueden comprar cualquier artículo relacionado con la paleontología y la criptozoología. Como pueden ver en pantalla, algunos de los productos que pueden encontrar en su página web son Y de verdad gente, les recomiendo esta página al 100%, no solo por la calidad de los productos, sino también por la atención de las personas que trabajan en ella. Ellos son Matías y Romina, y en serio gente, son recontra macanudos y muy buena gente. Quedan ampliamente recomendados en visitar su sitio, el cual se los dejaré en la descripción de este video. Bien gente, los requisitos para participar son muy básicos. En primer lugar, tienen que estar suscritos al canal. Y en segundo lugar, dejar en los comentarios tres cosas. El país donde viven, desde cuando están suscritos a mi canal, así los conozco un poquito más. Y el hashtag, quiero mi garra. Por favor gente, dejen todos estos datos en un solo comentario. En el anterior sorteo, hubo algunos usuarios que dejaban 4 o 5 comentarios, dejando todos estos datos por separado. Y de verdad, para mí eso fue un quilombo, porque repetí varias veces los mismos nombres a la hora de realizar el sorteo. Y que también me tomaba muchísimo tiempo para estar controlando todo. Así que, les pido por favor que escriban un comentario de la siguiente manera. A ver, en primer lugar, el país, Argentina, yo soy argentina. Como dos, voy a poner por ejemplo, hace 3 semanas. Y tres, el hashtag, quiero mi garra. Y bueno, debajo de esto, si ustedes quieren poner un comentario, háganlo, eso no hay ningún problema. Como saben, yo lo voy a estar leyendo y respondiendo, aunque sea con un corazón. El sorteo lo voy a estar realizando el próximo domingo 30 de junio. Seguramente el video ya esté subido entre las 13 y las 14 horas de Argentina, por lo tanto, tienen tiempo para participar hasta el sábado 29 de junio. Y de nuevo gente, muchísimas gracias a todos por su apoyo y espero que tengan suerte en el sorteo. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y si es así, denle like y comparten el video para ayudar a crecer mi canal. No olviden de unirse a mi servidor de Discord para estar siempre en contacto conmigo y nos veremos en la próxima entrega. Chau chau. Chau. Chau.